Amigos y amigas que tengan excelente día, mira lo que acaba de pasar y como el presidente López Obrador pone de rodillas a la presidenta ministra de Norma Piña con tremendo video. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver como el presidente López Obrador no aguantó más y para en seco a la presidenta ministra de Norma Piña y la pone de rodillas con tremendo video. Vamos amigos rápidamente a la mañanera que te vas a sorprender lo que está ocurriendo. Darle presidente en su mensaje del día de ayer, además de pedir una votación a mano alzada para hablar de la reforma al Poder Judicial, también llamó la atención el grito de los presentes fuera Piña en referencia a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien se ha expresado en contra de que jueces, magistrados y ministros sean electo por el voto de los ciudadanos. Este grito, presidente, retumbó en los edificios del primer cuadro del Centro Histórico, incluido el edificio de la Suprema Corte. Presidente, a la par de esto, hace unos días jueces otorgaron recursos legales para que, en caso de que la reforma judicial sea aprobada por diputados federales y senadores, no sea discutida, no sea aprobada por los congresos locales. Además, recordemos que para realizar una reforma constitucional, además de aprobarse en el Congreso de la Unión, debe ser aprobada la reforma por los congresos locales. Presidente, usted ha impulsado, su administración ha impulsado esta reforma al Poder Judicial. ¿Se prepara alguna estrategia ante este escenario? ¿Ya se vislumbra qué pasos se pueden tomar? Bueno, recapitulando, para tener los antecedentes, nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal. Hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial. Y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial. Y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución, para que, en vez de que los jueces, magistrados, ministros, los designen o elijan, el presidente, los senadores, al final de cuentas, los partidos, que mejor los elige el pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, al presidente, a la presidenta de la República, con voto directo, secreto, que se cumplan requisitos de que sean abogados, mujeres, hombres, titulados, y que se busque que sean candidatos íntegros, honestos, y que sea el pueblo de México el que decida. Se ha alegado de que funciona bien el Poder Judicial, y no es cierto. Aquí lo hemos visto. ¿Cuántos jueces dejan libres a presuntos delincuentes? A los delincuentes del crimen organizado, famosos, y también a delincuentes de cuello blanco, a funcionarios corruptos. Hay evidencias de que dejan en libertad a todos estos personajes los fines de semana, el famoso sabarazo, se puede probar de cómo de 100 que liberan, 20, 25, los liberan de martes a jueves. Y 75 y hasta 80, de esos 100, los liberan de viernes a domingo. Está probado. Y es bastante la corrupción. No se atiende a el pueblo que exige justicia. Están nada más para servir a los de la cúpula del poder económico y del poder político y de la delincuencia organizada. Bueno, ¿qué dicen? Que no cualquiera puede ser juez. ¿Por qué no, si cumple con los requisitos? ¿Qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República? ¿Por qué no, si cumple con los requisitos? ¿Y por qué al presidente se le elige? ¿O gobernador de un estado? ¿Qué es más complicado ser juez que ser presidente municipal, que ser gobernador, que ser presidente de la República? Entonces, la propuesta es, a ver, si los elige el pueblo, pues los jueces van a saber, a ciencia cierta, de que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad y se vaya limpiando el Poder Judicial. Porque no solo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado que está lleno de familiares. Es el poder con más nepotismo de los tres poderes. Trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. Parece el DIF, este, es este, el poder de la familia. Entonces, eso es lo que está en debate. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces. Y en su desesperación, nada más, actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo. Pero además, violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. Y esto lo digo porque un juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial. Un juez de Chiapas. Y otra persona, creo que un juez, primero fue un juez, y otra, y una jueza, de Morelos, dice que no deben en el Poder Legislativo enviar en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe. pero esta juez dice no se envíe a los estados. O sea, paran o pretenden detener el proceso legislativo. y para los que son respetuosos de la Constitución de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que facultad del Poder Legislativo pues discutir, aprobar las leyes de ningún otro poder. A ver si encuentras lo que se establece en la Constitución sobre esto en el artículo 35. Y luego está también en la Ley de Amparo. No procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo. También está muy claro pero es la Constitución es la Ley de Amparo y además como estos temas en algún tiempo ya se trataron pues cuando menos que respeten al pueblo nada más porque si no no les va a ir bien va a ser como hace tres meses que pensaron que iban a manipular al pueblo que con el dinero que con los medios de información al servicio del conservadurismo iban a poder obtener triunfos y fue un tenga para que aprenda pero no quieren aceptar la nueva realidad a ver si está eso que prefieren que a los ministros los elija el presidente no puede empezar antes un poquito antes cuando voy al tema con el propósito con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco que estén al servicio del pueblo a ver aquí vamos a hacer una consulta aunque mañana nos van a a criticar pero este es muy divertido porque como se enojan tanto hacen hasta el ridículo lo digo con todo respeto y este no podríamos este vivir tan aburridos a ver ustedes que prefieren que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo pero vamos a hacerlo lo más formal posible porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Masi Kohler para autoengañarse se acuerdan las encuestas de Masi Kohler entonces para que no nos vayan a acusar de eso que además nosotros no necesitamos autoengañarnos a ver que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces el presidente y los senadores que levanten la mano pues no veo a nadie que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados bájenla abstenciones que levanten la mano no hay abstenciones bueno esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo y también para que lo internalicen nuestros vecinos amigos y vecinos de Estados Unidos lo digo con todo respeto y que no olviden que la democracia en América en Estados Unidos comenzó eligiendo a los jueces que no olviden eso que en Estados Unidos así comenzó la democracia eligiendo el pueblo a los jueces y si quieren bibliografía que busquen la democracia en América de Tocqueville ahí está cómo se fundó esa gran nación a partir de la democracia a ver ese otro bueno amigos si les gustó toda esta información compárten sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós